Estados Unidos quiere destruir su propia economía. Está manipulando los datos para ocultar la realidad y estamos a escasas horas de que vuelva a subir nuevamente los tipos de interés, lo que va a seguir acercando su situación económica a una de las recesiones más grandes de la historia. Que por cierto, no hace falta que lo diga, va a arrastrar a gran parte del mundo. Te voy a explicar qué esperamos de los tipos de interés en el día de hoy, por qué todo el mercado está pendiente de estos tipos de interés y el cómo y el por qué de que Estados Unidos se esté dirigiendo a una recesión que va a generar dolor en el medio y largo plazo. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. They will also bring some pain to households and businesses. Look at what the indices are doing now. All the three major indices on Wall Street are trading in the red. Record inflation will get worse before it gets better. That's the takeaway today from Federal Reserve Chairman Jay Powell. He just wrapped up speaking of the Jackson Hole Economic Symposium, one of the biggest business events of the year. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos no solo va a subir los tipos de interés, sino que también nos va a explicar cuál es su previsión económica y qué políticas más o menos agresivas van a tomar de cara al futuro para combatir lo que parece ser el enemigo público número uno, la inflación. Estamos viviendo jornadas bastante intensas, ya que como podéis ver, después de los datos de inflación de hace unos días, donde esperábamos un 8,1% y nos fuimos al 8,3%, parece ser que el debate ya no se centra en si hay que subir 50 puntos básicos o 75 puntos básicos los tipos de interés, sino que se centra en si hay que subir los 75 puntos básicos o 100 puntos básicos. Esta incertidumbre sobre lo que hará y dirá hoy la Reserva Federal de Estados Unidos se ha trasladado a miedo, y el miedo es lo que se ha apoderado de todos los mercados y está formando estas velas de duda e indecisión que estamos viendo estos días atrás, prácticamente en todos los mercados mundiales, criptomonedas, acciones, divisas, materias primas, etcétera, etcétera. Realmente el mercado ya se prepara para lo peor, porque se descarta completamente una subida de 50 puntos básicos ante la nueva situación económica, se descuenta claramente una subida de 75 puntos básicos, y toda la atención se centra exclusivamente en las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Enseguida os comento los peligros de todo lo que está sucediendo, pero uno de los puntos que más miedo genera es que en un principio la subida de tipos se esperaba hasta un 2,4% del total, pero es que ahora ya estamos descontando un 4% y además quién sabe si esto puede seguir aumentando de cara al futuro. Esto no es solo sinónimo de peligro porque el principal problema no se soluciona, la elevada inflación, sino que también se percibe peligro en que seguir subiendo los tipos de interés va a provocar una de las mayores recesiones de toda la historia, pero enseguida lo vemos. Ya no vamos a tener subidas de tipos de interés hasta noviembre y diciembre de este mismo año, pero claro, en 5 de los 6 datos que hemos visto este 2022 hemos experimentado subidas importantes y a falta de la confirmación de esta tarde-noche vamos a pasar de 0,25 puntos básicos cuando empezamos el año 2022 a 3,25. ¿Cómo te quedaría si te digo que esto que está haciendo la FED es totalmente a propósito? Subir los tipos de interés, debilitar la economía y provocar una recesión, una recesión en su propio país. Pues bueno, primero déjame que te ponga en contexto y luego te lo explico más detalladamente. Hablando de manera muy sencilla, las subidas de tipos de interés se llevan a cabo en periodos excesivamente expansivos. Pues el bienestar deriva en una situación de exceso de confianza que genera lujos, gastos, viajes, consumo, etcétera, etcétera. Esto se debe a que hay empleo, como hay empleo hay dinero y entonces la gente lo que hace es pedir prestado. ¿Por qué? Pues primero porque el tipo de interés está bajo, con lo cual le debe menos al banco por el dinero que le ha prestado y segundo porque como hay empleo y bienestar puede pagar ese préstamo, entonces repercute lógicamente en un consumo mayor. Las empresas también generan más porque lógicamente hemos visto que se consume más y esto pues bueno, acaba derivando en una especie de inflación o de burbuja. La inflación no es otra cosa que un periodo de bienestar demasiado prolongado que acaba derivando en una burbuja que evidentemente no es ni real ni sostenible. ¿Esto cómo lo controlamos? Pues entre otras cosas subiendo los tipos de interés, con lo cual se pide menos prestado, las empresas ingresan menos, las empresas pasan más dificultad, se consume lógicamente menos, la salud económica del país se ve más deteriorada y esto entre otros motivos repercute directamente en menos PIB, menos riqueza y más desempleo. Como entenderás estamos en un punto de subida de tipos de interés porque tenemos que controlar un periodo inflacionario que, valga la redundancia, se nos ha descontrolado, pero no es algo que sea beneficioso en condiciones normales para la salud económica porque realmente ahoga la economía de un país. Hemos llegado a tal nivel de subidas constantes que figuras importantes como Elon Musk o Casey Good han dicho públicamente que consideran que la FED se está sobrepasando con esas subidas de tipos de interés, algo que de cara al inversor lo estamos atribuyendo a necesario y normal, pero es posible que el árbol no se esté tapando el bosque. Si alargamos estas subidas de tipos de interés de manera constante en el tiempo y ahogamos en exceso a la economía, vamos a acabar sufriendo una clara recesión y es algo que teóricamente Powell dice que no quiere que suceda. Uno de los elementos que podemos utilizar para ver si estamos en recesión o no es a través del PIB, el Producto Interior Bruto, y cuando el Producto Interior Bruto de un país se contrae durante dos trimestres consecutivos, hablamos de que estamos en una recesión técnica. Pues bien, como podéis ver, el PIB de Estados Unidos entró en recesión técnica hace ya unas semanas. De entrada, hay parte de los analistas que argumentan que realmente estamos en recesión, pero es que hay otra parte que considera que no estamos en recesión y ahora vamos a ver primero de qué bando está la FED y segundo, por qué están diciendo que realmente no estamos aún en recesión. Estos analistas y la FED argumentan que uno de los puntos importantes para determinar si realmente estamos o no estamos en recesión es a través del análisis de la tasa de desempleo. Y esto es cierto realmente, si no mirad esta tabla donde vemos dos elementos importantes. El primero es la tasa de desempleo, lo cual es la línea de color azul, y el segundo son los periodos de recesión y es esta zona sombreada. Pues bien, cuando incrementa la tasa de desempleo, con lo cual hay más gente que está en el paro en ese país, veis que hay periodo de recesión. Lo vemos constantemente, sube la tasa de desempleo, recesión, sube la tasa de desempleo, recesión. Fijaros además cómo está actualmente la tasa de desempleo. No solo está realmente baja en comparación con otros periodos realmente importantes, donde la hemos llegado a tener al 10%, al 7%, al 6%, al 10%. En la época de la pandemia al 14,7%. Pues no solo la tenemos realmente baja, sino que se espera que siga reduciéndose. Como veis, venimos de un 3,7%. Es la última data que tenemos y se prevé que de cara al 7 de octubre, cuando vamos a conocer nuevos datos, baje hasta el 3,5%. Entonces, realmente estamos viendo cómo no hay recesión. Pese a que el PIB se haya contraído durante dos trimestres consecutivos, uno de los indicadores más importantes es la tasa de desempleo. Y no solo estamos viendo que, históricamente, cuando hay un desempleo elevado es cuando hay recesión, sino que estamos viendo que el desempleo es realmente bajo y tiene previsión de seguir cayendo. Entonces, Elon Musk y Cigut están equivocados, ¿no? Pues no es tan así, porque la Reserva Federal de Estados Unidos está directamente manipulando los datos que nos enseña para hacernos ver que la situación no es tan negativa como realmente es. Con la tasa de desempleo, lo que nos enseña la FED es la cantidad de personas que no tienen empleo, pero que están buscando de manera activa trabajo. Pero hay un elemento que se llama fuerza laboral, lo cual veremos a continuación, y estamos en un punto donde venimos de una pandemia mundial que ha roto con todos los esquemas posibles y hay muchas personas que han desestimado ya esa posibilidad de buscar trabajo. Cada vez hay menos personas participando en la fuerza laboral. Como estáis viendo en pantalla, la gente está abandonando, ya sea por jubilarse o simplemente por no buscar trabajo, y esa participación de fuerza laboral es significativamente más baja que en los niveles previos a la pandemia. Esto que estáis viendo en pantalla es el ingreso personal real y otra manipulación, es decir, que verlo en estos niveles es un indicativo de fuerza económica. Pero realmente es incorrecto también, ya que, como podéis comprobar, la deuda de tarjetas de crédito se ha disparado en Estados Unidos. Ya sea para pagar el aumento de precios generado por la inflación, por la mala costumbre que hemos tenido recientemente a causa de las ayudas que hemos ido recibiendo constantemente, cada vez más personas han estado solicitando tarjetas de crédito y posponiendo sus pagos, generando una falsa sensación de seguridad que en algún momento va a tener que explotar. Entonces, ¿por qué está haciendo esto la Fed? Bueno, básicamente porque el dejar morir una economía implica que directamente eliminas la inflación. Al final, una crisis económica es todo lo contrario o tiene todos los efectos contrarios a la inflación, que es el problema tan importante en el que estamos actualmente. Sinceramente, esto va para lejos, es decir, no ha habido ningún cisne negro ni ningún evento completamente inesperado que rompa todos los esquemas y luego pueda continuarse de manera limpia. Todo esto está concienzudamente planeado y preparado para que el deterioro sea lento pero seguro. Además, en el otro lado del mundo están los BRICS, países de economías en desarrollo y emergentes, que están trabajando para comerse esa parte del mundo que actualmente tiene Estados Unidos. Hace no demasiado ya hice un vídeo explicándoos cómo se estaba creando o se podía llegar a crear una nueva moneda que rompiera con todo lo establecido hasta ahora por el dólar. Al final, el punto en el que estamos es tan complejo que es prácticamente imposible entender hacia dónde nos dirigimos. Si ya la economía es compleja, es difícil y crea diversas corrientes de un mismo análisis, imaginaros este punto tan complejo en el que estamos actualmente. Yo, personalmente, ni soy experto en economía, ni soy economista, ni nada del estilo. Únicamente expongo las investigaciones y los análisis que yo llevo a cabo. Y en relación con esto, abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar distintos vídeos macroeconómicos que he ido llevando a cabo estos últimos meses a causa de diferentes investigaciones que voy haciendo en cuanto a divisas, países, sectores, economías, etcétera, etcétera, y que creo que te pueden resultar interesantes. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.